Los bienes producidos, vendidos e importados en el país deben ser seguros tanto para su uso como para la seguridad contra incendios. ¿Qué es una declaración de seguridad contra incendios? Una declaración de seguridad contra incendios es un documento expedido por centros de certificación especiales. El documento establece que un determinado producto, grupo de productos, cumple los requisitos de seguridad contra incendios. La certificación de productos para el cumplimiento de los requisitos de seguridad contra incendios puede ser obligatoria o voluntaria. Los productos de certificación obligatoria figuran en la normativa gubernamental rusa. Pueden obtener el certificado tanto los productores como los proveedores de mercancías. El certificado de incendios exige tanto para las mercancías que pasan por la frontera estatal como para su venta en el mercado del país. Declaración Pogarnov de Zopasnosti que debe certificarse. Existe un decreto del gobierno de la Federación Rusa NO 241-17.03-2009, que enumera las mercancías de certificación obligatoria contra incendios. En primer lugar, estos son, medios de extinción de incendios, aparatos de protección de circuitos eléctricos, cables eléctricos, cloruro de polivinilo, materiales de acabado de paredes, techos y suelos, aislantes acústicos y térmicos, para tejados e impermeabilización. Punto y coma ventiladores de gases de combustión, puertas de ascensor, puertas y ventanas cortafuegos, conductos de ingeniería. Declaración Pogarnov de Zopasnosti dos periodos de velidez. Depende del régimen bajo el cual se haya realizado la certificación. El periodo de velidez de un certificado contra incendios varía de uno a cinco años. Todos los tipos de certificados pueden prorrogarse si la auditoría de inspección de las mercancías ha sido positiva. Responsabilidad. Si el fabricante no ha certificado los bienes producidos, y no hay declaración de seguridad contra incendios, puede incurrir en responsabilidad administrativa. La responsabilidad penal es posible si los bienes vendidos causan daños a la vida y la salud humanas. La presencia de una declaración de seguridad contra incendios debe ser comprobada por autoridades supervisoras especiales. Calderas de calefacción. Los aparatos de calefacción, en particular las calderas de calefacción, incluidas las calderas de gas y de combustible líquido, no. Están incluidos en la lista de mercancías de certificación obligatoria contra incendios. En el caso de las calderas, los documentos reglamentarios son reglamentos técnicos de la Unión Aduanera. Por ejemplo, las calderas de gas se certifican según el reglamento sobre la seguridad de los equipos que funcionan con gas. Las calderas de calefacción eléctrica según el reglamento sobre la seguridad de los equipos de nube, baja tensión. Al mismo tiempo, no hay que olvidar que todos los cables eléctricos utilizados para el montaje de las calderas deben tener una declaración de incendio. Los cables eléctricos utilizados para conectar las calderas a la red eléctrica también están certificados. Conclusión. La declaración de seguridad contra incendios es importante para el despacho aduanero de mercancías en la frontera, así como para la venta de mercancías en el territorio de la página. Bienes de certificación obligatoria se enumeran en el PPRF NO 241-17.03-2009. Más artículos que es la unidad hidráulica de la caldera de gas e instalación de ventilación de gas que es una caldera mural de gas caldera. Mural de gas de un circuito diferentes tuberías para calderas murales de gas tipos de quemadores de calderas de gas calderas de combustible. Líquido pro termisión general, ventajas, montaje, instalación fecha de actualización, 29 de enero de 2024. Mural de gas calderas.